¡Vete, mi hijo! ¡Ay, Dios bendito! ¡Vete, vete, 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 carchas! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, 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 carchas! ¡Vete! ¡Ay, Dios bendito! ¡Vamos a chicar al chaco! ¡Vas a chicar al chaco! ¿Cómo te encuentras, mi cortito, carchas? ¡Ese era un pinche tequila, hace algo! ¡Ese era un pinche tequila, carchas! ¡El cuaco parece que soy tan jornado! ¡El caballo está jornado! ¿Cómo te encuentras, carchas? ¡Ese era un pinche tequila! El cuerpo de la tierra se murió Y va de una vez que acobes Que muriera un acerquido Pocos vienen al mundo Desgraciados como yo Cuando yo tenía veinte años Yo quise morir a la verdad Pero no estar con mi novia Y todos frente al altar Ser hijo de nadie No nos pudieron alcanzar Y ese maestro caminante Siento muy sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde a mí me soy No soy tú en el mundo Ay, qué desgraciado soy Ándale pues señores Vamos a checar cuánto se juntó Para el amigo que se estuvo pidiendo La cooperación Ahorita les decimos Y gracias por los que cooperaron ¿No trae nada el caballo? No trae nada Dice el cartel Que se lo metan para adentro Porque quiere entrar de nuevo Se quiere tocar la espina Desgraciado un momento Que el caballo se resbala Es con un oscuro ganeado Y uno se rompe un galete Y uno se quiere su padre Y uno se quiere corriendo El ciudad colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuartita De nuevo lo mejor Los dueños y una pepita No trae nada Por dos El señor Santiago Carrillo Que se crece que la fuerza Al salvador Lo más rápido que se fuera De nuevo Los dejó ir por delante Nueve y los saco Desprisando a los relojes La cara les ganó El tubo y su hermano Ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes Y un soplón Dejó de hablar Colomich y el alcalete Se lo llevó a descansar Se vinieron los caballos Gritaba el chueco galico Pero entre la polvadera Solo se mire el retinto Es el que viene adelante Porque le ganó en el brinco Nunca había el amor abierto En las puertas Al morarse Lleva las escrituras Del ranchito de mi padre Cuando se han informado Nos dejaron En la calle Cuando se iban pasando Siempre nos gustó retinto Como andábamos cargados Con billetes Se les metimos Y nos fuimos en el viaje Yo y mi compa Margarito Eso Están contentos